cordiales saludos tutores compañeros mi nombre es jonathan mesa estoy en el curso de ingeniería de las telecomunicaciones y me encuentro desarrollando la guía de actividades de la fase 3 este pues es el tema que yo elegí es el tema número uno y trata sobre la interconexión de redes dispositivos de infraestructura de red bueno antes de hablar pues de en sí de lo que del tema específico número uno vamos a hablar en el inicio qué es una red no para poder pues entender mejor qué son las interconexiones de redes bueno en sí eliminamos lo que es una red esta consiste en que una o otro más computadoras puedan lograr a enlazarse no por medio por ejemplo de un cable o pues hoy en día ya se mira interconexiones diferentes como satelitales pero bueno esta vez vamos a ver más sobre los dispositivos de infraestructura de red bueno las redes se dividen de acuerdo a su extensión sea la man guam siendo la red land el dispositivo de red cada pues difundido con hallar con mayor rapidez y pues con mayor digamos si son más eficaz el poder conectar diferentes computadoras a largas distancias bueno interconexión de red de redes dispositivos de infraestructuras de red la interconexión de la interconectividad puede ser definida como comunicación entre dos o más redes y proceso por proceso de comunicación el cual ocurre entre dos o más redes que están conectadas entre sí de alguna manera bueno como les decía pues hoy en día no hay diferentes diferentes cables diferentes maneras de poder conectar las redes las computadoras entre sí bueno pero su objetivo de la interconexión de redes en sí es pues dar un servicio de comunicación de datos hoy en día pues se pueden enviar diferentes datos se pueden uno comunicar con más facilidad y pues la humanidad ha avanzado bastante la tecnología bastante y este aspecto de las telecomunicaciones y la interconexión también pues ha ido avanzando no se pueden enviar demasiada información en corto tiempo y presenta también eficaz ventajas que se pueden observar en interconexión de redes sería puedes compartir compartición de recursos dispersos acceso instantáneo a base de datos compartidas hoy en día pues se pueden enviar 1 5 10 20 gigabytes hasta 250 gigabytes ya bien los dispositivos de móviles y eso también se pueden ser transmitidas pues con un buen internet y con buenas conexiones se puede ser transmitida también en cuestión de poco tiempo no bueno para esa exposición también vamos a observar algunos dispositivos que a lo largo pues del a lo largo del tiempo fueron han sido importantes para la interconexión de redes uno de ellos pues iniciando sería observamos aquí diferentes dispositivos esos dispositivos están diseñados para sobrellevar los obstáculos para la interconexión sin interrumpir el funcionamiento de las redes hasta dispositivos que se realizan esa tarea se llaman equipos de interconexión por aquí miramos algunos dispositivos como por ejemplo el puente el router el hu y y también pues obviamente no los computadores los computadores portátiles las nubes que se trabaja en fin son varios dispositivos que premen aquí un momento que hoy en día se utilizan para para conectar las redes no bueno vamos a observar el primer dispositivo que es los repetidores la definición de repetidores pues son repetidos son dispositivos sencillos que necesitan para amplificar la señal del cable de forma que se puede extender la longitud de la red este pues se utiliza pues a dos cables en dos cables a o i en las características más importantes de los repetidores que regeneran las señales de la red para que llegue más lejos los repetidores también filtran el audio todos los puertos los repetidores son bidireccionales es decir no se distinguen el sentido del flujo de la información bueno pues de estos también son son dos no son red locales cuando se enlazan redes próximas y también son remotos cuando las redes están lejanas y necesita un medio y un intermedio de comunicación bueno las ventajas en sí de estos repetidores son incrementa la distancia cubierta por la ral transmite datos sin retardos con estas redes con diferentes medios de transmisión y facilita pues también la operación bueno y esas ventajas sería existen más riesgos de colisión y más posibilidades de congestión de la red y sólo se puede utilizar para unir dos redes que tengan los mismos protocolos a nivel de nivel físico bueno otros dispositivos utilizados pues que han ido también a lo largo de la historia de las telecomunicaciones y de la interconexión de redes son los hub o concentradores la palabra hub es equivalente a concentrador de diferencia de repetidores estos también estos son diseñados para cableado utp bueno a lo largo por los primeros concentradores para las redes de área local nacieron como como concentradores de cableado mediados de los años 80 fundamentalmente para redes de tipo cd con cable y también para el telefónico bueno al inicio pues la comunicación era telefónica no uno siempre pues cuentan que las personas tienen que esperar a que la otra persona del otro lado lo llame y han sido pues el cable utp ha sido pues el más utilizado para esto no para la interconexión sobre todo la telefónica bueno los concentradores son dispositivos similares a los repetidores con la diferencia que están diseñados para cable utp teóricamente contador es un dispositivo que se centraliza la conexión de dos cables procedentes de las estaciones de trabajo el concentrador o hub llamado es un dispositivo de capa física que interconecta físicamente otros dispositivos sean computadoras sean impresoras sean servidores aquí tenemos pues algunas imágenes de y unos ejemplos por ejemplo hay concentradores que son pasivos simplemente pues no es o no utilizan electricidad y otros que si son activos necesitan electricidad y estos pues tienen como de apuertos de a 2 de a 4 como si vamos en imagen vienen puertos de a 2 de a 4 de a 8 bueno en pares bueno algunas de las características más importantes de ellos es que define la topología lógica de la red sirve para definir la topología física y regenera las señales de la red para que puedan viajar más rápido se usa principalmente en los sistemas de cable lineales como el internet con ese cable utp pues uno siempre escuchan las personas que llegan a hacer las instalaciones que utilizan este este cableado y son sus dispositivos algunos de ellos también son utilizados los que llevamos las cajillas en en cuando van a instalar el internet bueno las ventajas esto es por porción de las ventajas de la topología en estrella para implementación de topologías en bus y anillo y simplemente se une conexiones y no altera las tramas que le llegan bueno otro de los dispositivos que que vamos a observar es es un más un dispositivo más conocido como lo es el el módem es un dispositivo que modula y modula señales en un medio de transmisión hay modelos analógicos a los que permiten conectarnos a través de nuestra pc a través de la línea telefónica en los digitales como los modem adsl o el cable modem un modem se puede conectar al pc a través de un puerto de serie o puerto cv de internet bueno pero los modem son como más más conocidos digamos así en el ámbito en el área normal general de las familias bueno está en su evolución cuando se planteó necesidad de buscar un medio de transmisión que se permitiera conectar dos equipos con datos muy alejados entre sí se pensó en la red telefónica debido pues a su a su difusión no sin embargo había un inconveniente que impedía la conexión directa entre los dos equipos la red de la analógica y los datos digitales si es necesario por lo tanto el desarrollo de este equipo que es demasiado importante pues hoy en día no que adaptará los datos digitales de forma que estos se pudieran transmitirse a través de un canal analógico telefónico este equipo se se domina modem creo que son los equipos más antiguos no por lo que por lo que por lo que son los primeros que llegaron pues a a poder dar esa conexión entre los computadores no cuando alguna de sus de sus características más importantes pues que las características más importantes son que han ido evolucionando pues al inicio simplemente pues se podía enviar muy poca información creo que no estoy mal desde los años 90 o antes de los 90 en el cual en los modem eran pues de muy muy poca calidad hoy en día pues ya se pueden utilizar modem ya internos externos bueno por ejemplo aquí observamos una tarjeta una tarjeta de internet que hace una interfaz o adaptador que proporciona la electrónica necesaria al computador para se comunique con otros dispositivos es el pilar que sustenta la red local y el único elemento imprescindible lanzar los soldados a la buena velocidad bueno éste siempre pues necesitan las tarjetas que vienen los computadores para poder su conexión necesitan siempre pues un cable y de por sí pues las empresas que las venden tienen un vienen con el software de instalación y con todo por los requerimientos no esas tarjetas pues al inicio también no bien tienen sus características operan a nivel físico del modelo o si la dirección física es un componente asociado a la tarjeta de regla la dirección física habitualmente viene definida de fábrica precisamente pues vienen con todas sus instalaciones y el software hoy en día lo ven después de las fábricas bueno otro de los positivos que vamos a estudiar son los puentes o britches un dispositivo inteligente que puede conectar a redes de área local sean unos similares son elementos constituidos como nodos de la red que conectan entre sí dos subredes transmitir neutra de una u otra el tráfico generado de lo local bueno esto tiene algunas características importantes no permiten realizar el tráfico entre segmentos de red operan transparentemente a nivel de la red y no hay limitaciones conceptuales para el número de puentes en una red no diferencia pues de otros dispositivos que ya miramos que son limitados procesan las tramas lo que aumentan el retardo utilizan algoritmos de encaminamiento que generan tráficos adicional en la red otros dispositivos otros dispositivos como decía estudiar son los routers bueno pues los routers son más conocidos en el ámbito pues de los hogares ya que estos su función edicipal coordenada información perteneciente a las direcciones locales de la red de un sistema permite pues interconectar tanto redes de área local como redes de área externa esto de por sí pues es más común en los hogares por lo que se utiliza no la mayoría de hogares pues tienen los routers proporciona un control del tráfico y funciones de filtrar a nivel de red y es decir trabajan con diferencias niveles de como por ejemplo con direcciones ip bueno hoy en día pues simplemente con la dirección ip desde un celular se puede uno conectar a la red de un módem bueno es un dispositivo también pues activo que en base a una estable es capaz de enrutar o dirigir el tráfico desde de origen del destino pueden tener configurado además el mejor camino como una serie de rutas y alternativas bueno pues este dispositivo es más conocido también hay otros dispositivos como los servidores son unos equipos potentes que ofrecen servicios o más a clientes no por ejemplo acceso a archivos aplicaciones escuelas de impresión acceso remoto una red puede existir varios servidores y cada uno de ellos cumplir con una función especial aquí pues los diferentes tipos de servidores servidores de correo electrónico servidores de comunicación servidores de cooper seguridad servidores de empresa pues ya hablamos también sobre las nubes no hoy en día por ejemplo los correos y google drive tienen pues bastantes capacidad para poder almacenar bastante información y pues aquí también hice un breve resumen sobre los tipos también no que de cables que se pueden utilizar y que son también conectores y son otros otros dispositivos de interconexión de redes bueno podemos concluir que pues durante la última década sobre todas las últimas décadas el desarrollo de los computadores ha evolucionado de manera muy rápida a tal punto que se han venido creando nuevas formas de comunicación esta vez son más aceptadas por el mundo actual para lograr los efectivos que se buscan una comunicación de datos se necesitan además de los medios de transmisión mencionados se requiere un dispositivo de interconexión teniendo en cuenta los requerimientos y la necesidad de las empresas y los clientes estos dispositivos de correo electrónico han sufrido muchos cambios a través del tiempo si analizamos la evolución damos cuenta que al principio utilizaban repetidores como un dispositivo pues como lo miramos más o menos estamos mirando la evolución de cada uno al inicio pues eran repetidores y hoy en día pues también el otro tema que mi compañero debería continuar ya son simplemente satelitales simplemente se utilizan satélites para poder pues ir suplementando bueno ir ya pues dejando en el pasado algunos de los dispositivos que miramos hoy en día aquí dejo pues también las referencias bibliográficas de donde pues saqué esta información muchas gracias gracias